Música Bueno, estamos con Walter Feria El generador ¿Cómo andas Tony? Bien, bien, es el generador de todo esto De este hermoso torneo Donde se anotan todos los meses Alguno nuevo, ¿no? Y eso es una linda sorpresa Para vos, Walter, que luchaste tanto por esto Sí, y todavía falta Falta mucho todavía Para lograr muchas cosas Pero venimos bien, gracias a Dios Equipos que se están anotando ahora Hoy arranca uno nuevo Gracias a Dios, bien Bueno, recién le hacían Una nota a Willy ¿No? De fecha libre Y salió como el jugador más correcto Y además, mejor jugador Yo le decía que no es fácil En un torneo libre salir El mejor comportamiento, ¿no? Porque viste que siempre Se trata más del comportamiento Que sea una estrella jugando al fútbol Claro El comportamiento que tiene Cómo apoya al compañero Al rival Al árbitro Cómo respeta Se trata de todo eso Más que tirar un caño ¿Me entendés? Se junta todo eso Se juntaron Cinco o seis jugadores En todo el torneo Y se hizo una votación Por Por las redes sociales Y bueno Y salió Ganador el amigo Willy Bueno Estaba contento Sí, sí, sí Recién me lo decía Estaba muy feliz Más que nada Por el buen comportamiento Dice que Que jugar bien Dice porque Ganó todo el equipo Dice No es que gane yo solo Lo que a mí dice Me enorgullece Que me hayan elegido Por redes sociales Compañeros De otros equipos Y bueno Me voy contento Termino el año muy feliz Bueno Hacemos un balance De lo que fue La feria del fútbol El balance de este año Fue muy positivo Más allá del problema Que yo tuve Cuando Todavía lo tengo Muchos saben La enfermedad que tengo Bueno Salía complicado un poco Yo no podía venir Estaba muy descaído ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Pero bueno Uno le metió Le metió Y acá Y acá estamos De ahí empezamos A meterle de vuelta Se empezó a emparejar todo Hoy estamos En la última fecha Después se vienen Los play-offs El 6 de enero Arrancamos con los play-offs Bueno Haceme una mención A tu familia Que te ha ayudado Y mucho Familia Sin palabras La verdad que sin palabras Porque El apoyo que he tenido Desde mis hermanos Mi hermana Mis hijas Mi viejo Que está siempre Bueno Ahí está Ahora se está haciendo Un asadito Está haciendo un asadito Qué voluntad que tiene La verdad que sí Tiene una voluntad Bárbara También la viene remando La viene peleando Un montón también Así que Muy agradecido Con ellos Agradecido con vos Con Johnny Que es el otro fotógrafo Que también viene Me bancó No sé Hay mucho No me quiero olvidar Tampoco La gente Que Los vedores Están bien También no Sí Ahí está Lo de seguridad Está Alcanzapelota Los chicos Los árbitros Los árbitros Todo un conjunto Y bueno Por ahí uno se olvida Y no es porque No lo quiere nombrar Si no No me acuerdo Por ahí De todo Pero bueno No está bien No vamos a hacer nombres Simplemente Toda la gente Que te apoyó Que trabajó Que me apoyó Y que trabajó Conmigo En todo este año Estoy muy Muy agradecido Por eso Así que bueno También con la gente De Pasiones Rosarina Que metimos dos notas Este año Eso me gustó muchísimo Y a la gente También le encanta Así que bueno Contento por ese lado Y se viene la fiesta Un saludo a toda la comunidad De la Feria del Fútbol Le deseo lo mejor Para Para Navidad Y un próspero año nuevo Porque ya Nos vemos recién El 6 de enero Así que bueno Cuídense Recuerden siempre De que esto es fútbol Y hay tres resultados En el fútbol Ganar Perder O empatar Lo más importante Es conservar la amistad Entre Equipos Y bueno Tanto como organización Como seguridad Que Árbitro Es todo un conjunto Que tiene que ser Eso Amistad O sea Conservar siempre Conservar siempre eso Y no No perder No perderlo nunca Bueno De lo que se trata La Feria del Fútbol Se trata de lograr eso Venimos Haciendo hincapié Para que A ver si lo podemos Lo venimos Implementando Y de a poco Se va Corrigiendo Muchas cosas A mi me queda Todavía mucho Por aprender Así que bueno Ahí estamos Bueno Yo te Pasión a Rosarina Le deseo a toda la Feria del Fútbol Jugadores Árbitros Veedores Seguridad A tus hijas Que tanto te han apoyado A tu viejo Siempre tan gentil con nosotros A tus hermanos A todos Felices fiestas Gracias por confiar en nosotros Y nos vemos El Día de Reyes El 6 de Enero El 6 de Enero Día de Reyes Así que bueno Y dejame Mandarle un saludo Al Colo A Chicha Que me regaló Que me regaló esta Hermosa La del Diego La del Diego Muchísimas gracias Bueno Walter Fue un placer Trabajar este año Volveremos A principio de Enero Volveremos en Enero Gracias por confiar en nosotros Gracias a ustedes Y bueno Saludos para toda la La producción de Pasiones Rosalinas Que pronto estaremos Dando alguna nota Ahí en el programa Saludos para toda la gente De Pasiones Rosalinas Que tengan una Feliz Navidad Feliz Navidad a todos Con muchas felicidades Que podamos ser Bueno Gracias a ustedes También gran colaborador Del torneo Tome con precaución Sos alma mater De lo que es el torneo Muchas gracias Muy amable